Y me acuerdo temprano Más puro lavado por el medio el blanco El escuadrón del pánico Oíces que yo soy The Big Papa Porque me caí en un atapacado de soja Por un jare, por tu matan Ese jato aquí te es un patan Yo le pide que yo te atan Por tu charlatan Ready pa' pillarte y derrapar Vídeo papalán Tú lees y yo soy su Don Juan Ese mi bebé yo bam bam Quiero hacerle hack Y de golgo echarle un fragatán Lo de pichón Quiero subirte al colchón Darte un jalón Agarrarme del mechón El ricachón A la canta el macho Vamos a hacer baltarte Mami tengo el bebé Mami tú estás chuchín Pa' irnos en un poquito a faltar tu chin Y al bajo bajarle los cuchín Y hacernos banditos a ti Mami como lo hacen en la ruchín Un par de fotos mías de los shows Un par de cartas No sé si apunte bien el circo Porque yo manda que te manda Y no recibo ni un recibo No sé si tú sabes que yo estoy vivo O piensas que estoy muerto Me estoy volviendo loco como huerto Ni el amor nunca he sido un experto Tuve que ir a la hospital Todos los recesos de mi orgullo Estoy mal Llevo noches y noches Despierto lo que hago es pensar Veo Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujas Esta noche anda perdía Su sistema seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal está portándose Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo vilo con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Sencillo Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Uhhh